buenos días buenas tardes le habla el chef corley desde su casa desde palma de mallorca transmitiendo en vivo a través de mis redes sociales un nuevo vídeo estamos a hoy vamos a hacer un menú navideño vale para que darle unos tics para que no te quedes sin cena no es necesario del pavo piernas de cerdo no vale vamos a realizar un menú navideño rápido fácil y sencillo un saludito para mi pan y silva costa ya en durán comparte comparte y acuérdate que hoy hacemos unos pequeños concursos para regalar gorras camisetas mascarillas personalizadas del chef corley no te olvides comparte comparte también vamos a hacer otro concurso vamos a ver la gente que comparte será suscrita a un como de un bingo de vamos a dar un sorteo perdona un sorteo a una canasta navideña a las personas que comparten mil vídeos en directo escuchen bien esas personas las vamos a inscribir para el día al día 20 doy los nombres las personas que han suscrito más han compartido mis vídeos en directo y esas personas van a participar en unas canastas navideñas que el chef corley va a hacer llegar a tu casa un saludo para la china ortega para victoria franco para luz maría paguay que nos está viendo ya saben vamos a hacer un sorteo de canastas navideñas a las personas que comparten mis vídeos en directo mis vídeos directo por ejemplo mis vídeos de directo tú lo comparte yo te apunto vale y el 20 daré todos las personas que van a hacer un saludo para mi panita cocolón allá en los estadouniditos vale ya saben comparte 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 y las personas que que comparten mis vídeos en directo automáticamente voy a suscribir las para un concurso para una rifa así es bueno a una rifa que el 20 daré los nombres el viernes 20 daré los nombres de las personas que han sido elegidas y el sábado hay un directo y haremos el sorteo de premio para las navidades de parte del chef corley y su tururú un saludo para lisbeth garcía para ericca valladolid que nos están viendo en estos momentos comparte para el fan de mi creer para favor favorita poveda de días para yo dice vallos el vía mosquera vale ya sabes las personas que comparten mi vídeo serán apuntada mis vídeos en directo escucha bien mis vídeos en directo serán apuntada para un sorteo de canastas navideña vale vamos a hacer un sorteo el 20 de diciembre de una canasta navideña pero que compartan mis vídeos en directo comparte comparte y yo me voy me voy a apuntar tu nombre un saludo palisec león esa bala para frank y parra lópez vale para el abogado milton gómez murillo y pintas bueno vamos primeramente voy a saludar a las personas que han compartido mis vídeos vale mi receta de hoy vale un saludo para mauricio arevalo para henry vargas ala foforito cristel chávez luigi varga luci león vera marta are marta caicedo arevalo 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 calce marta arevalo caicedo jordi león silvana sánchez miriam arreaga maurici maruzzi vargas come loca miltren lecaro chávez romeri chávez vanessa chonillo acnelio lópez lourdes morales nane wellington núñez garcía mariuchi lópez ferrer manuel francisco villao franklin parra lópez marisol esteban canal dnl y maribel bajaña son las personas que han compartido mi vídeo espero que sigan compartiendo y recuerda que las personas que comparten mis vídeos en directo yo los voy a apuntar y para el 20 daré los nombres de las personas que más han compartido y vamos a sortear canastas navideñas vale canastas navideñas para toda esa gente allá en ecuador vale espero su apoyo que compartan hoy te traigo un menú navideño un menú fácil rápido y sencillo como ves saludo para lucy león vera para la señora elsa solís en los estados unidos para pati ladines el abogado milton gómez patricia zavala cristian villala mi pana cristian villal alias el grillo allá en en durán ya sabes comparte y las personas que comparten mis vídeos yo las voy a hacer llegar perdona entrarán en el sorteo de las canastas navideñas vale te voy a decir los ingredientes que tenemos para nuestro arroz árabe vamos a hacer un arroz árabe una ensalada unas patatas con maní y un pollo caramelizado salteado vale aquí están los ingredientes que tenemos sal pimentón cilantro con perejil soya pimiento pasa pimienta ajo comino colorante pimiento amarillo azúcar el maní cacahuete cebolla blanca mantequilla arroz fideo patata y el pollo vale tú lo puedes hacer con cualquier parte del pollo yo en este caso he escogido hacerlo con pechuga de pollo vale un saludo también para Mena y Curicama Paguay para Saúl Murillo Ana María José José Cruz Reyes la ingeniera y Natalia y están conectados pero no están están aquí para la ingeniera 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 Leon Natalie y Leon Natalie vale acuérdate que vamos a hacer un sorteo de canastas navideñas a las personas que comparten mis videos directos yo los voy a apuntar todas las personas que comparten mis videos y el día 20 viernes 20 daré los nombres de las personas que el día sábado sabrán quién lo gana sabrán quién lo gana pero el día viernes 20 daré los nombres dos más vale de las personas quién ganan quién ganan a estar suscritas para su sorteo de las canastas navideñas bueno vamos a empezar un saludo para sujei sujei gómez garcía y mauricio arevalo cuando está habiendo cristian sánchez mariño un saludo ahí para alias polillo vale vamos a empezar con otro vídeo como ven aquí tengo solamente agua vale el agua para la patata vamos a poner las patatas para que vaya hirviendo de una vez vamos a poner la patata rápido ahí vale vamos a prender nuestra olla para comenzar a hacer nuestro arroz árabe vale a mi manera por ejemplo el arroz árabe lleva tocino yo he quitado el tocino porque evito mezclar carbohidratos con proteína yo quiero saludos y yo quiero solo una botella un saludo para el de la hombre la botella es sujei gómez saludos parte de quien dice más de menos de menos saludos a mi familia memo no estoy listo con la mascarilla puesta todavía bueno ya saben mi gente compartan mis vídeos indirectos y los vamos a inscribir para el día 20 de canastas navideñas las personas que más comparten mis vídeos estarán suscritas para hacer el concurso de unas canastas navideñas que será el día 21 de diciembre de parte del chef corgi su tururú vale miren he puesto la patata vale vamos a hacer un toque de sal un toque de sal la patata aquí vamos a poner a hervir ahí aquí tenemos ya una ollita para hacer nuestro nuestro arroz vale un toque de mantequilla como ves y un toque de aceite de olivo aceite girasol Ana María un saludo para mi linda gente del mercado de tarifa y en especial para el jefe jorjito franco un saludo para mi pana jorjito franco ahí a la cochorra en el mercado de parte de Ana María las personas que comparten mi vídeo lo vamos a inscribir a un concurso de canastas navideñas todas las personas que comparten mi vídeo de hoy hasta el día 20 de diciembre vamos a hacer una pregunta para llegar a buscar un premio ahora mismo lo hacemos ahora colocamos nuestro vídeo vale la pregunta de hoy vamos a hacer tres preguntas vale vamos a ver quién responde a mi pregunta en ecuador que va a haber premios en ecuador vale cómo me encuentran en mis redes en mis cuatro redes sociales cómo me encuentran y cuáles son mis redes sociales que yo subo vídeo hago vídeos subo mis imágenes, mis fotos cómo me encuentran y cómo se llaman las redes sociales te voy a dar un ejemplo en el facebook cómo me encuentran en el facebook y así sucesivamente y te haces acreedor a un detalle de tres corrios con una gorra vamos a dar gorras personalizadas vale aquí tenemos el vídeo saludos para Selena Méndez saluditos para la familia Méndez aquí estamos dándole el vídeo vale para hacer nuestra roja pimiento árabe vale vamos a echar pimiento amarillo un poquito de pimiento verde victoria franco rico 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 para el de juzguero con todo va incluido va con todos los juguetes aquí tenemos nuestro como la temperatura estamos sufriendo los pimientos fideos vale el fideos y lo pimiento para hacer nuestro arroz árabe para hacer nuestro arroz árabe va con todo incluido con una botella de chilencai son cuatro redes sociales que yo tengo son cuatro vale escuche bien cuatro redes sociales en las cuatro redes sociales cómo me encuentro y cuáles son lo están en las mascarillas en las gorras este va a ser nuestro arroz árabe vale lucy león vera instagram corlisecha youtube cruz de ceballos facebook corlisecha ha puesto 3 instagram youtube y facebook son cuatro redes sociales que tengo que no tengo que que no Tienes o no que no se mueva específico un rato un rato un rato y el rato un rato el rato un rato un rato que hable que no alguna el rato para hacerlo el rato Mercedes Romero Saludito Habla mujer que no puedo yo estar Cocinando y hablando viendo los teléfonos Que me quede el chiringuito Un poquito de colorante ¿Vale? Jennifer Figueroa, Chess Colling Colisecha, YouTube Rubén Ceballos y Colisecha Y la última es Chess Colling Dice Mildred que le mande saludos Un saludo para mi prima Mildred Lecaro Y para su hijo y su esposo Mi pañita Chino Mercedes, te falta una red social ¿Vale? Le echamos un toque de sal Y agregamos el agua, ¿vale? Que la tengo ya caliente aquí Para que sea más rápido Nuestro arroz Mercedes dice Yo ya puse todas Le colocamos nuestras pasas En último momento Porque no se nos queme Y un toque de cilantro ¿Vale? Cilantro y perejil va ahí Facebook con Lisecha Instagram Corlisecha YouTube Crueber Ceballos ¿Y? Y la última es Chess Colling ¿No? Ah, vale La última es Chess Colling ¿Pero qué página es? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Te lo he dicho todo bien? Sí Mercedes Mercedes Romero ¿Qué? ¿Valvera? Mercedes Romero Valvera Ha ganado la pregunta de... Vamos a probar el arroz como está de sal Muy bien ¿Vale? Aquí está nuestro arroz Vamos a echar otro toquito de aceite Mercedes Romero Valvera Mercedes Romero Valvera No sé cómo se llama De Franklin Parra Mi panita de aranjito city Un saludo para su esposa No sé el nombre de esa señora Manda el nombre ¿Cómo se llama su esposa? Amigo Franklin Gustavo Suárez Te está mirando Un saludo para la torta Bueno Seguimos Ahora vamos a hacer El sofrito para nuestro Patatas con maní Ya hubo una ganadora de una gorra Vamos a seguir haciendo otra pregunta Hoy estamos de viernes negro Saludo para mi panita Orly José Romero Allá en San Borondón José Romero Juan Andrés Mendieta Te está mirando Saludo también para mi panita Manita Mendieta Juan Loquito Juan Saludos y bendiciones Echamos aceite ¿Vale? Vamos a echar aceite También vamos a echar un toque de mantequilla ¿Vale? Y controlando el arroz ¿Vale? Controlando el arroz Cuidado se nos pega Aquí están el arroz Miren el arroz Ya saben La arroz árabe Normalmente lleva tocino Pero yo le he quitado el tocino Para no mezclar carbohidratos Y proteínas ¿Vale? Luz Paguay dice que mande saludos para su familia Un saludito para la señora Luz Paguay en el mercado de Tarifa Para mi amigo Fauto Puricama Para toda esa gente en el mercado de Tarifa Victoria Franco Un saludo para Franco Imparra Para su esposa Tatiana Villadolid Montiel Victoria Franco Saludos para Juan Carlitos Cabagnaro y Matthew Franco Un saludo para los hijos de Victoria Franco Juan Carlos Franco Cabagnaro y Matthew El terrible Matthew La dice que ya no Ya está Prima Ya está El sorteo La gorra Acabo de terminar Ya lo ganaron Los Paguay Que vaya para otra pregunta Ya vamos para otra Ponte fila Aquí va la otra Le déjame cocinar Porque me estoy quedando ¿Vale? Y se me dice que le dé Saludos al chino Un saludo para mi primo al chino Ahí en la parroquia de Tarifa Azucena, Chiriguaia Saludito Allá en San Borondón Vale Hemos puesto la mantequilla Y aceite ¿Vale? Vamos a colocar La cebolla blanca Pimiento Comino ¿Vale? Ajo Y un toque de pimienta Ana Luisa Ana Luisa Paguay Nauria Dice saludos al San Borondón Miriam Aguilar Miriam Aguilera Aguilera Gavilanes Saludito para ser a Miriam En Barcelona Dice que el domingo Son los 15 de Vales Y que por favor le envíe saludos Un saludito para mi primita Valesca Valesca Gómez León Que cumple 15 años ¿Ven cómo está el arroz? Esto es muy rápido Muy rápido señores Así te queda un arroz Así te queda un arroz ¿Vale? Como te expliqué Jordi León que está conectado ahí Vamos a ponerlo acá Para que se que Dice que no se dice Ya puse mi respuesta Yo no sé No, no Ya ganaron No te preocupes Que ya ganaron Ya está eso Esto es rápido Para que estar atento ¿Vale? Aquí tenemos nuestro sofrito Para nuestro cacahuete ¿Vale? Miren Aquí está mi cacahuete Vamos a echarnos aquí Vamos a soferirlo Con el sofrito Miriam Aguilera Gavilanes Saludos desde Barcelona Saludito para la señora Miriam Aguilera Marcelo Onofre Marino Saludos de España Saludito para Mar... ¿Qué? Marcelo Onofre Marino Saludito para Marcelo Onofre España ¿Qué parte de España está, amigo? Estamos transmitiendo en directo Desde Palma de Ocarta Vito Vito Saludos para mi pana Vito Vito ¡Habla, Vito Vito! ¡Háblate, Malete! Michael Hernán Matamoros Vera Saludito para Michael Hernán Matamoros Vera Y Anita Castro Anita Castro también Ana Lucía Paraguay Paraguay Naula Vamos por otra Ahí va Vamos por la otra Más fácil Echamos un poquito de pimentón A nuestro cacahuete ¿Vale? Aquí tenemos nuestra patata Aquí nos está secando ¿Vale? Este es un menú navideño ¿Vale? Económico Que me lo he preparado Para ustedes Para que no digan Que no hay cena navideña Porque no está el pavo No está el pollo No, con una librita de pollo Ustedes la hacen tranquilamente Lucy León Vera Un saludo a mi cuñado A mi cuñada Majo Romero Valvera Saludito para su cuñada Majo Romero Valvera En el cantón San Borondón De parte de la señora Lucy León Vera Señores Esposa de Tafik Romero Creo que estoy así Estoy bien también Azucena Chiriguaia Dice un saludo Para el cumpleañero Para mis hermanos Que cumplen año mañana ¿Cómo se llaman sus hermanos? Señora Azucena Chiriguaia Por mandarle un saludito Vale, como ves Aquí está nuestro maní ¿Vale? Lo he metido a sofreír Como estás viendo Quédate con la copia Saludito Ángela Briones de Gomi Marcelo Nofre Dice que está en Murcia Ah, está en Murcia Bendiciones para toda esa gente De Murcia Mil de cacahuetes Maní Para maní El cacahuete Maní Prima Maní Maní Lo que come Los elefantes Cacahuetes Ya saben Aquí está todo este arroyo Este desarrollo Es violento ¿Vale? Ah, no me voy a pasar Lo de mi favor Aquí estamos haciendo Nuestro maní Nuestro patata Ahora les enseño El pollo más rápido Que puede haber Nosotros No te olvides de suscribirte A mis redes sociales En Youtube Búscame como Crueber Ceballos En Instagram Como Corley Secha En mi fanpage En mi página Búscame como El Chess Corley Y en el Facebook Como Corley Secha Freddy Vargas Está viendo Y Tatiana También Te está viendo Ya te las saludo ¿A Freddy Vargas también? A Freddy Vargas A Freddy Vargas A Freddy Renato Vargas Mi compadrito ¿Vale? Adolfo y Javier Chiriguaya Poveda Un saludo Para los cumpleaños De mañana Adolfo Chiriguaya Y Javier Y Javier Chiriguaya Povedo Poveda Poveda Que cumple en año El día de mañana De parte de la señora Azucena Chiriguaya En el Cantón San Burondón ¿Vale? Vamos acá Para Valesca El domingo Y Valesca La quinceañera El domingo La señorita Valesca Gómez León De parte de sus madres Todos sus familiares Que cumplen año El día de mañana El día de domingo Yo pienso que estoy mañana ¿Vale? Déjenme la tapar Por favor Saluditos Para Freddy Que está mandando Lo que dice Saludos Un abrazo 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 Ya sabes, todas las personas que comparten mi video serán automáticamente inscritas Para la canasta navideña del 20 de diciembre El 20 de diciembre doy los nombres de las personas que van a ser sorteadas Y el 21 haré el sorteo en directo Ahí va otra pregunta Aquí va otra pregunta para regalar otra gorra Estamos en oferta de gorra ahorita Ahí va otra gorra Dígame el nombre de la única ensalada fría Que yo tengo en mis redes sociales El nombre de la única ensalada fría que yo tengo en mis redes sociales De hecho, una ensalada fría es la única que tengo Que la hice en dos versiones Que se la dediqué a mi tío Cherry para que se le enseñe a su amigo Johnny ¿Vale? Ahí está la pregunta Dígame el nombre de la ensalada fría que yo tengo en mis redes sociales Es la única, solamente una Un saludo también para Fabiancito Vargas Saludos desde San Borondón Para la ciudad de María Parra Para todos ahí en la ciudad de María Parra Saludos de parte de Fabiancito Vargas Tamara Macías también, saluditos Vale, aquí estamos con el cagohuete Con el maní licuándolo ¿Vale? Que vaya bien Mata, lo subiara, se ha conectado Basta un poquito Basta un poquito Ya saben, díganme el nombre de la ensalada fría que tengo en mis redes sociales Solamente tengo una Y se ganará una gorra José Ceballos que está mirando Erick Neutro Solís Mosquera Erick Neutro Vale, ahí están nuestros cagohuete Maní ¿Vale? Seguimos cocinando un poco más Como viste, el maní lleva cebolla blanca Yolanda Hidalgo Lleva cebolla blanca Un poquito de pimentón Pimienta, sal Mantequilla Pimiento Y el maní, ¿vale? Ahora le echaremos un toque de cilantro No lo quise triturar para que se vea un poco Dice Corales y Yolanda Hidalgo Un saludito para Yolanda Hidalgo Mi comadrita, aquí en Palma de Mallorca Compartan, compartan ¿Y qué más? Para Lisec Morales, allá en Italia En Génova, Italia Ah, no, en Milano es En Milano Sí, en Milano, Italia La ensalada, verduras ¿Qué? Acompañadas con el pollo al horno No, 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 no No estoy diciendo del acompañamiento ni nada Solo es una ensalada que tengo yo Una He preparado solamente una Que hice Y está en mis redes sociales Una Una ensalada Solo tengo una No he hecho más Y las otras son que he acompañado Pero tengo solamente una que he preparado Embarece ¿Cómo? Embarece Embarece, Italia Está la prima Lisea Morales Aquí está nuestro arroz árabe ¿Vale? Como lo ves Como te lo dije antes El arroz árabe Lleva tocino ¿Vale? Yo le he quitado el tocino Para no mezclar carbohidratos Y Proteína, ¿vale? Aquí está Lleva pimiento, pasa, fideos Mantequilla Sal Y un toque de ajo Jessica Villegas Macías Te está mirando Te dice Hola amigo Melanie Curicama Dice Pollo con almendra No Ensalada fría Ensalada fría Melanie Lucy León Mira ensalada Vamos a Jessica Villegas Ensalada con el cordón del pollo No Lucy No Te digo que solo en la ensalada Dice Solo dice ensalada A ver Loli Vargas Velo en Youtube ¿Sí? Loli Vargas Lola Vargas La señora Lola Vargas Allá en Tarifa Un saludito para la señora Lola Vargas Y su esposo Luis Avizay A los tiempos que la veo por ahí Ensalada con el cordón del pollo No Ya saben Las personas que comparten mis videos De hoy viernes al viernes 20 de diciembre Las vamos a suscribir Para que ganen una canasta navideña En un sorteo Su nombre Pero en directo Vale En directo Va a ser Yo lo hago Yo hago el sorteo aquí en directo Yo aquí de Palma de Mallorca Solo ensalada Solo ensalada Vale Al señor Edinson Edinson Sala Que no me esté llamando Que estoy ocupado Vale Estamos aquí Ya estamos a punto caramelo Con el maní Lo doy con la ensalada Miren Te digo En la página Exactamente En youtube En youtube La encuentra Solo es una ensalada Que no Que no Ya saben Alonso Tagle Un saludo para mi panita Alonso Tagle Que nos está viendo Todas las personas Que comparten mi video Vamos a escribir Para una canasta navideña Y la pregunta de hoy ¿Cuál es el nombre De la ensalada fría Que el Chef Conley preparó Que está en su página Una ensalada fría Comparte Comparte Vamos a probar Vamos a probar ¿Verdad? Díganme 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 Hablen El nombre De la ensalada Alonso Tagle Saludos Socio De la capital De Ecuador Quito Saludos A los tigres Un saludo Para mi panita Alonso Ya en A ver Muy bien Sujei Abajo Sujei Gómez García Acaba de ganar Una gorra Trampo de garbanzo Muy bien Sujei Gómez Acaba de ganar Una gorra Señores La señora Sujei Gómez Acaba de ganar Una gorra A Ronnie Jimmy Gómez Te está viendo Saludos Saludos Para el pompón De tarifa Ronnie Gómez Gabriel Martillo Saludos Saludos Para mi pana Segurola Allá en Italia En Génova Melanie Curicama Para Guay No doy Me rindo Melanie Curicama Se llama Trampo de garbanzo La señora Sujei Gómez García Acaba de ganar Una gorra Vale Aquí está Nuestro maní Aquí está Enfóqueme aquí Nuestro arroz Ya está Punto caramelo Ahora vamos a hacer Nuestro pollo Vale Que es rápido Fácil Y sencillo Gabriel Martillo Dice Hola tarde Pero llegué Aquí estamos Aquí estamos ya Aquí estamos ya Sujei Se pone un perrito Con el vino Vale Ya aquí está Nuestro maní Canal DNL Un saludito para mi amigo Del canal DNL Allá en Durán Vale Aquí hemos terminado Vale Mira aquí están mis patatas ¿No? Para los amigos de mi amigo Canal DNL De Nisurita Victoria Franco Saludos para la picantería Hermano Franco Licenciado Darwin Franco Saludos para el licenciado Franco Vamos a cobrar por Cuñas comerciales Saludos para la picantería De tarifa Hermano Franco Del licenciado Darwin Franco Un ceviche gratis Mayito María Lima Sí, ¿no? Hola Y de bendiciones Amén Igualmente Loli Vargas dice Corly Prepara una ensalada Para acompañar el pavito Ya estamos Melan y Cura Ya estamos Cada viernes Cada viernes Voy a preparar Algo navideño Cada viernes Voy a preparar Algo navideño ¿Vale? Un menú navideño El que viene Vendrá con ensalada fría ¿Vale? Melan y Cura Usted dijo frío El garbanzo es cocinado No, ¿quién ha dicho eso? Eso va allá Gabriel Martillo Saludos por aquí Ya tú sabes Saludito para la gente Lleno Saludito para la gente Saludos desde Alemania Saludos desde Alemania Saludos a mi familia de San Borondón A mi mami Sonia Guerra Romero Felicidades por su video Felicidades por su video Y el relleno ¿Cuándo podría hacerlo? También estamos en ello Vamos a hacer relleno también Cada viernes Vamos a hacer un navideño Cada viernes Un menú navideño Vamos a preparar ¿Vale? Un saludo para toda la familia Maruxi Ortega En San Borondón Desde Alemania Nos está viendo Saluditos y bendiciones Karen Ramírez También para Carmen Ramírez Karen Karen Ramírez Como vean Aquí están nuestras patatas ¿Vale? Patatas con maní Aquí tenemos unas sardecitas Vamos a hacer nuestro Nuestros pollos caramelizados Para culminar nuestra receta Vamos a hacer el último sorteo Y mantequilla ¿Vale? Nuestro programa Promocionarte Promocionarte 100% torifeño Va la última pregunta Vamos con mi última pregunta Yolanda Hidalgo Ese arroz se ve delicioso Así solito ya me lo comería Saluditos para mi comadre Yolanda Gracias comadre Marius Ortega G. Limón Dice que tiene canal de YouTube Sí Búsqueme como Kruger Ceballos En YouTube Como Kruger Ceballos Dice Sugei Yo le preparo una ensalada Para Zairani El lunes que cumpleaños El martes ¿Una ensalada? ¿Una ensalada de azúcar? Ya le hacemos una ensalada Y le mandamos por interno Para la prima Zairani La última pregunta que vamos a hacer Saludos para Mickey Rune Saludos de Barcelona La última pregunta que vamos a hacer Escuchen bien ¿Qué día ¿Qué día el Chef Corlin Hace los directos? Día y hora Hora de Ecuador Y hora española Las dos horas Tienen que decirme Y los días Y los días que yo los hago A ver Escuchenme acá A ver Un momento ¿Vale? Aquí tenemos Nuestra pechujo de pollo ¿Vale? Vamos a hacerle Salta de soja Nada más que Salta de soja ¿Vale? Déjame lavarme la mano Un poquito Solo salsa de soja ¿Vale? Nada más Salta de soja Y Luis Gómez Te pone Salud Un padrino Y Jaden Es el que está escribiendo ¿Vale? Ponemos nuestro pollo Que tenemos Con cantequilla Y aceite Solo salsa de soja Ya tenemos preparado Ya El arroz Y la patata Ahora acabamos Con el pollo Y lo emplatamos Hace el mirar Desde la transmisión Desde España Sí El día que yo Hago transmisión Aquí en España No La hora Díganme la hora La hora Y los días Mariusi Te está preguntando Si tú transmites De qué parte de España Desde Palma de Mallorca Estamos En Palma de Mallorca Estamos en la isla bonita Dice Mil De dos días Dos días Dice En España Las nueve Por las dos No Prima Está equivocado Está equivocado Está equivocado Y al martes Ocho Para la señora Jessica Villegas Acaba de ganar Una gorra En Ecuador La señora Vaya Hoy la apuntamos Aquí en Mallorca Para la señora Jessica Villegas Acaba de ganar Una gorra Ya en Ecuador Los viernes Y los martes A las ocho En Ecuador Y a las Perdón A las dos En Ecuador Y a las ocho A ver Sí, sí Muy bien Acaba de ganar Una gorra La señora Jessica Villegas Pero antes Contestó Melanis ¿Qué? Martín y viernes Los de la tarde Los dos días Ah, vale Ah, te faltó Melanis La hora de aquí La hora española Yo le dije Que le faltaba Sí, sí Aquí tenemos Nuestro pollo Vamos a echarle azúcar Ángel Mirano Saludos de Gordo Saluditos para mi pan El chino Ahí Azúcar, vale Dice Canal DN Debes de repetir Los programas Eric Neutrán Solita Dice Martes y viernes De la tarde Hora Ecuador Y Ocho España Ya se ganaron El premio Eric Ya se ganaron El premio Dice que se anota Aquí en Palma La Tatiana Ganaste Pero aquí en Palma Ya te te dirá Melanis Te faltó Mi hijita Te invitamos A la hija Bonita Saluditos también Para Feli Llampa De Bolivia Aquí nos están viendo Muy bien Aquí tenemos Nuestro pollito Edinson Fabricio Herrera Saludos para Edinson Fabricio Y en Tarifa Muchas gracias De nada Un lomito Salteado Peruano Ya lo miraremos Porque estamos En recetas navideñas Neida Paredes Neida Paredes Se está viendo Gary Vera Saludos para mi panita Cocolón Vera Allá en los Estados Unidos Gary Vera Para Neida Neida Paredes Para la señora Neida Paredes En la parrocha Tarifa Aquí está nuestro pollo ¿Vale? Solo lleva Mantequilla Y salta de soja Y azúcar Mantequilla Salsa de soja Y un toque de azúcar No mucho Un toque de azúcar Para caramelizar ¿Vale? Ahí está un toque También sal Y azúcar Así como puede azúcar También le ponemos el sal Un saludo para Rubén Zavala Te dice hola tío Saludos para Jayden Que nos está viendo ahí Niki Ruth Saludos de Barcelona Saludos para Niki Ruth En Barcelona Saludos Melani Kulikama Otra pregunta que yo sepa Otra pregunta que yo sepa Para Melani Levan 3 Ya no tengo 3 preguntas Yo antes de hacerlas Las tengo ya Programadas para hacerlas No tienes suerte Melani Kulikama Para la próxima será Han ganado Vamos a ver La salsa de soja Que tengo aquí Vamos a ver La salsa de soja ¿Vale? Recuerda que aquí tenemos Nuestro rosito Como lo ve Grañadito Vea Vea Todo en directo Estamos en directo No hay fallo Dijo mi amiga Irene Alia La macho Dijo Es que sabe sabe Aquí estamos Dice Mariusche Ortega El azúcar se pone directamente En el sartén Para caramelizar Y Del toque de caramelo O encima del pollo No, no, no Usted lo pone cuando el pollo El pollo solamente le pone La salsa de soja Luego cuando ya esté El pollo puesto en la sartén Durando a su lado Usted le echa el caramelo Y ahí le da la vuelta ¿Por qué? Mire, vea Usted mismo vea ¿Sí ve? Como espesa carameliza ¿Sí se ve? Así es el truquito Y lo carameliza Ya está El pollo está Entedurado Y cocinado ¿Quién está el pollo? Miren Aquí te lo enseño Yo con este pechuga Mira, a ver ¿Sí ve? Mira Está súper tierna No es una pechuga Seca ¿Vale? Miquirrún buena Me saludaste Mi gorra Ponte Ya saben Las personas que comparten Mis vídeos Yo las inscribo Para una canasta navideña Se conectó Gregorio Rosillo Suárez Un saludo Para mi panita Gregorio Rosillo Suárez Allá en En Sevilla En Andalucía Dice Para que no quede seca Para que no Sí No queda seca Mira Ya le he explicado Se carameliza Y se cocina al mismo tiempo Vea Y la pechuga Sale muy tierna ¿Sí ve? Riquísima Divide la muerte ¿Vale? En la pechuga No queda en mucho tiempo Ni vamos a sellar La quemarla ¿Vale? Aún falta un toque Que le doy yo ¿Vale? Pero eso se lo voy a dar Aquí en el plato Ay, saluda a Jayden Que dice Hola tío Hola tío Un saludo Para mi sobrino Jayden Jayden Chávez Ahí en la parroquia Tarifa En la ciudad De la ciudad Saludito Ahí Salúdame al abuelo A mi compadre Y a mi comadre Sí Ahora Si bien que está caramelizando Eso es lo que buscamos Que caramelice Todo natural Como ven Miren mi receta Yo no uso nada Alquímico Ni ningún Abecreme Ni Todo lo hago natural ¿Vale? Lo dejamos Un poquito más Que está la sala seca Vamos a buscar El porcelanato Que vamos Y también le voy a enseñar Guau Que sí que se Sí que rico Se ve Es cuanto más o menos Se deja después De caramelizar el azúcar Exactamente Que deje Cuatro minutos El pollo Antes que tú le eches Las hojas Ya le he echado el azúcar Cinco minutos Te basta Un pollo Una pechuga Un pollo Está máximo Ocho a siete minutos No la vamos a comer seca Porque es un anzuel de zapato Ocho minutos Caliente Te basta Diana Quintero Miren Antes me elabore Un Tres leches De chocolate Como ves Ya mis hijos Lo han devorado Ahora lo emplataré Se lo demostraré ¿Vale? Un tres leches De chocolate Luego también Haré la receta Que fácil Rápido Y sencilla Un tres leches De chocolate ¿Vale? Como ves Esto ya está Esto ya está Mira que ya Como lo dije En otros videos Míos Ya La cuchara mancha ¿Si ves? Vamos con una cuchara Limpia de aquí Para enseñarte El truquito De la cuchara Mira Mira que la Está la salsa Ya mancha la cuchara Esa es la salsa Perfectamente ya Puedes apagar Don Mac Que ya está Todo preparado Listo ¿Vale? Y aquí está Mi truco mágico Para este pollito Marius ¿Sabe creen Este Ecuador Es la pastilla De magia y de pollo? Si, si, si Eso es lo que usan A ver creen Aquí usan también Caldo de pollo Cati Busto Saludos desde Suiza Un saludito para Cati Busto Para señora Cati Busto En Suiza Hoy estamos internacional Miren Este de aquí Ya saben como hacerlo ¿No? Ya lo he enseñado yo En otras recetas Esto de aquí es Pimiento Ajo Aceite de olivo Y un toque de albahaca Y cilantro Y un poquito de orégano ¿Vale? Esto de aquí Este pollo Lo vas a comer De fábula Y el Ben Gómez Dice que se ve delicioso Yorani Hidalgo Que rico Ya está apagado Como ves todo Ahí está nuestro pollito Caramelizado Al estilo El chescoño Y con su tururú Y ahí está el pollo Como lo ves ¿Vale? Ahora debemos Emplatar Este me vas a caer Este lo vamos a pagar Que está comiendo Mucho bulla Ya sabe Ya sabe Ya los concursos No han terminado He hecho tres concursos Aquí está nuestro arroz árabe ¿Vale? Las recetas Están en mis redes sociales ¿Vale? Perfecto ¿Sabe que todo es en directo? Vámonos por el pollito Primeramente Ya que está aquí calientito Eduardo Franco Te está viendo Y María Loyola También te está viendo Saludito para María Loyola Y Eduardo Franco Ahí está mi Mi pollito caramelizado Al estilo El chescoño Con su salsa tururú Mmm Que bueno pone María ¿Vale? Cuidado señora Ya sabe Estamos aquí en Palma de Mallorca Transmitiendo en directo Una patata Y una patatita Con maní ¿Vale? Ahí No hay fallo ¿Vale? Saco Uno Uno de mi árbol Un poquito de perejil Con cilantro Ahí ¿Vale? Vamos a buscar Un abernito Aquí de cilantro Eh... Casalle Creo que es Jessica No, no sé ¿Quién es? ¿Quién? Casella No sé Amiga de Eric Dice ¿Y el chescoño? ¿Va a hacer una receta especial para navidades? Todos los viernes estoy haciendo recetas para los viernes Esta es una receta navideña La gente... La gente en el Ecuador Ahora con la crisis del COVID no hay mucho ingreso Soy el ya nazi, perdón Y pienso yo en la gente del Ecuador Muchos ¿Vale? Y estoy haciendo estas recetitas así rápidas, fáciles y sencillas Para que mi gente vea Que no es necesario tener un pollo, un pernil de cerdo, un pavo Para poder comer Para poder cenar María te dicen ¡Qué rico! Mariuxi, provecho chicos Dios bendiga esos alimentos Jessica López está conectada recién Elvia Mosquera Eh... Sí Y ya Y Casella que es Eliana No me salía el nombre Disculpa Eliana Como sabes, todo es todo en vivo No hay fallos No te olvides, suscríbete a mi canal de Youtube Sígueme también en mis redes sociales, en Facebook, en Instagram Ah, Mariuxi Ortega de... Dice que marisco ches, porfa ¿Eh? Que hagas marisco Eh... Mariuxi, la chica de Alemania Eh... Mariuxi Tengo muchas recetas de marisco en mi... En Youtube ¿Vale? De momento estamos haciendo cada viernes, el martes Ya tengo Más o menos lo que vamos a elaborar Un saludo para Brenda Franco allá en Nueva York ¿Vale? Aquí está el plato de hoy Es algo diferente, rico, económico Tú le das a tu hijo, a tu familiar en una Navidad Un plato así Un poquito caramelizado Como lo ves Unas patatas medias picantonas, picosas, dijo, de maní Y un arroz árabe Con pimiento, fideos, pasas De lujo Y aquí está Mi tres leches de chocolate Como te enseñé antes Mis hijos lo devoraron Fue un éxito Ya estoy recibiendo pedidos Vale, y no te olvides El domingo el chef corley Aquí los de palma de Mallorca Mi menú que tenemos en venta El día domingo Ya sabes Las ricas ayacas Los ricos corviches Vamos a hacer una fritada al estilo chef corley Fritada De cerdo Para los que no saben lo que es fritada Los otros países aquí en Mallorca Y el bollo de bonito Ya sabes Y todos van acompañados de la salsa Del chef corley Con su tururú Vale, aquí están mis platos de hoy Como ven Un saludo para mi pana Roberto Vera Allá en los Estados Unidos Su hijo Un saludo Un saludo A ver si un día me llama Me guasea Para hacer una apuesta A ese Barcelona y me lee Eliana dice fritada ¿Cuánto? ¿Ah? Fritada ¿Cuánto? Eliana, Eliana No sé quién Todo a 5 euros Todo a 5 euros La amiga de Erick La que trabaja La peruana Creo que Sí 5 euros Todo a 5 euros Esto es económico Vale, aquí está Espero que te guste y comparta Y a las personas que han compartido mi video En directo El video ahora en directo Yo las voy a inscribir En un cuaderno que tengo En mi agenda Y los voy a apuntar a todos Ya sabes Y el día viernes 20 de diciembre Vamos a Yo diré Ahora mismo diré Los nombres De los que están suscritos Al día sábado Que haré la rifa Vale Gracias por compartir No te olvides Suscríbete a mi canal de YouTube Y Facebook Vale Instagram Búscame como Corly Secha En Facebook En Instagram Como Corly Secha En mi fanpage En mi página Búscame como Chek Corly Y en YouTube Búscame como Kruber Ceballos Vale Saludos a todos Y bendiciones Vamos como siempre Cojo mi plato Para despedirme Vale Aquí está Mi plato de hoy Vale Espero que les haya gustado Y no te olvides Comparte Apoya a Chek Corly Compartiendo 100% tarifeño Desde Palma de Mallorca Transmitiendo con mis redes sociales Espero que les guste Mi pollo Salteado Caramelizado Con unas patatas Con maní picante Y un Arroz Árabe El arroz Árabe Lleva tocino Yo se lo quito Para no mezclar Carbidato Con el arroz Vale Porque tenemos pollo Acá Y me entiendes Vale Espero que te guste Comparte Suscríbete a mi canal De YouTube Buscame Club de Ceballos No te olvides Mi fanpage A Chek Corly Instagram como Corly Secha Y en Facebook Corly Secha No te olvides Martes y viernes Hago mis directos A las 2 de la tarde En Ecuador 8 de la noche Aquí en España Vale Gracias por todo Y gracias por seguirme Bendiciones Hasta un nuevo video